Vamos entrando aquí a la torre, supermercados, la torre. Aquí llegamos a la torre de supermercados. ¿Qué tal amigos? Aquí estamos con un episodio más del viaje a Guatemala. Y lo que estamos viendo aquí es el lago de Petén Itza. El día de hoy vamos a hacer dos actividades. La primera es ir a comprar víveres porque el día de hoy vamos a instalarnos en un Airbnb. ¡Suscríbete al canal! Es como un pequeño mall aquí adentro, tiene diferentes tiendas. Vamos a entrar ahorita, a ver que lo encontremos. Vamos a entrar ahorita. Vamos a entrar ahorita. Vamos a entrar ahorita. Aquí vamos ya de salida. Ya agarramos todas las compras. Vamos a entrar ahorita. Vamos a entrar ahorita. Vamos a entrar ahorita. Acá se lo tengo mamá. Vamos a ver. Vamos a entrar ahorita. Vamos a comprar ahorita purificada. Pues aquí estamos saliendo ya de la tienda. Ya vamos preparados. Ya vamos listos. Y de aquí vamos a ir al Airbnb. Y ese es el microbus en donde andamos. Bueno, en el shopping, a la torre. Vamos a entrar ahorita. Vamos a entrar ahorita. Vamos a entrar. Vamos a entrar ahorita. Vamos a entrar ahorita. Vamos a entrar ahorita. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿El otro? Gracias. Este es el patio. Este es la piscina. Está clarita. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Con la fuente. Cuatro chorritos. Y la fuente que sale de Tikal. En la ruina. En la ruina. Y la fuente que sale de Tikal. Así es el Airbnb en casa y campo el roble. Muy tropical. Muy tropical. Se siente más cerca la naturaleza. Y es un aire puro, no contaminado. Y a los pocos minutos de haber llegado aquí, nos llegó la primer visita. Pues aquí estamos esperando a una amiga que nos viene a visitar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se siente más cerca la naturaleza. Ya está cerca la naturaleza. ¿Qué pasa? A ver. Con cuidado, porque está liso. ¿Por dónde empiezo? ¿Tú eres la nuera? ¿Tú eres la nuera? Mira la crisis, yo creí que estaba rompiendo. ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Ay, mi abrigo! ¡Ay Dios mío! 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 ¡Y ángelos un descanso! ¡Ay Dios mío! ¡Qué alegro! Ella si es, ella si es, bendiciones, ese es el bebé, ay yo te digo donde naciste, estos son mis tres niños, ay si, estos son aquellos niños, ja, pilas, bienvenidos a Betén, gracias, y aquí con mis dos papás, vamos a amar a mí, ay si, ellas son los americanos, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, ay hermana, como que si viviéramos a saber en que país, que hasta cuando las tenías, que se me ha hecho, pero mira el regalo que le ha dado, maravilloso, ay hermana, amistad a su corazón, ahorita no le cabe, yo soy hermana, ay Dios, que lindo mi Dios, ay mira que yo tengo más problemas en la cadera, pongan los tamales allá, no, pasen aquí a la salita, pasen aquí a la salita, pasen adelante, la pasada, la pasada, ya es un día, ya no te estoy, los van a descargar, hermano y la habitación, que le dices, ases, y aquí con 15, y ya llegamos, nos lo rogamos en la noche, miren, si, y el recorbo, y dulce tira, vean por aquí ya, que llevan acompañándolos para el carro la próxima comemos frijoles yo digo que lo prefiero para el mejor pastel ahora vamos a comer pastel no, 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 no llegó el momento de enfrentarnos a la naturaleza ¿qué es la voz gringa? las ovejas amarillas 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 ¿Está bien que la cocina para que no haya animales ahí? No, eso es lo que hacemos. Las lucecitas de ahí ven. De ahí adentro, enciéndela. Sí, muchachas. Te voy a picarle. Ya, fuimos a picar ya. Ya se subió Robert. Ahí está el migrador. Miren Robert, ya se subió a la ruina a verlo. Fíjate que de aquí sale agua. ¿Qué se mira ahí Robert? Nada dice. Ahí está el guadumo, mira. Ese es el guadumo, mira. Este agua se voltea. Ahí está el guadumo. ¿Dónde? 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 Enfoque ahí detrás de la... Es de la tapa. Enfocado Robert, la luz. Espérate, espérate, déjame grabar aquí detrás. Esta es la roja. Enfocame por aquí Robert. ¿Qué pasa? No, hombre, espérate. Se va a cortar leche. ¿Y qué hace la leche de estos? Ah, eso quema. ¿Quema? Y algunas son venenosas. Mira, ahí hay un griego, mira. Se lo come. Se lo come. Miren, muchachos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 Espero que no. No, no, estén los ilumino. y agachate, te miras la panza roja, no le hagas un, ok es una gran araña Tiene una panza roja, vamos a ver, mira, un sapito, si se logra agarrar, yo traje mi enfoco fíjate, si la ves, mirale las grandes patas, enfocale ahí, mira aquí se le ven las patas, mira, se le van a venir para acá, Andy, eseон criança tra maybe no la mata, no la mata ya Andy, Ya se esta muriendo, ya se esta muriendo Ya no le echen mas No se va a morir No se va a morir, matalo No se va a morir, matalo Miren Ahí queda bien Ahí esta ¿Estas fuerte ese? Cuidado Andito Ya te moviste con la cola Uy, lo vieron? Si, yo lo miré y dije que no lo vieron Si, yo lo miré y dije que no lo vieron No, pero no viste pues Tiene que estar abajo del sillón No voy a abrir, cierre Johanna Levanta esa cortina con la escoba Me alombra aquí adentro Yo lo miré Ahí esta Ah, esta adentro A la gran No No Ahí esta, ahí esta Ahí se le ve la olla Se metió en la otra Se metió en la otra Ahí esta la cola Ahí esta la cola Ahí esta Ahí esta Ahí esta Ahí esta Ahí esta Ey Si pica te Se va para allá, tranquilo Ahí ya se metió en la cortina No 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 vete, quítate ahí están ahí están el otro, ahí está aquí está en medio quítese ahí está, ahí va se volvió a meter ahí va está aquí abajo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quitán? Vean que no se vaya acá allá. Ahí está, ahí está. Espérate, espérate. Tienen miedo, espérate. Ivana, que no se vaya para allá, hombre. Espérate, Ivana. Ivana, se va a mentirar. Abran aquí la puerta. Vení con la rama. Abrí la puerta ahí. No, ahí está. No, 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 no. Aquí la puerta. Aquí la puerta. Empujalo ahí, Andy. Que salga por aquí. Aquí va, aquí va, aquí va. ¿Salió? ¿Salió el Jerry? No, ahora sí, ¿qué oiga? Ahora sí, porque voy a comer allá. ¿Dónde estoy? Para allá, agarro. Espérate, espérate. Me voy a buscar a todos un otro lado. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. ¿Está cerrada la puerta de allá, verdad? Sí. Creo. Impérate. Espérate. Ahí va. Ah, no. Esa es una lagartija. ¿Ya se puede? Espérate. Aquí estoy en el baño. Haciendo mis necesidades. Aquí no hay aire, y todo está encerrado. Le agarré el ventiladorcito a la dulce. Qué gran araña hay aquí vos. Creo que le afecta mi foco. Esa rana, ¿cómo le dicen? No es caícoba. Mira como nada, enfoca aquí como nada. Mira, aquí en la esquina. Vamos, agarra. ¿Para qué lo vas a sacar, Robert? Aquí. ¿Para dónde lo vas a llamar? Ahí va, mira. Mira como nada. En la boca. ¿Para qué? No. ¿Para qué? No. 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 va a brincar para acá agarrame lo voy a tirar para allá agarrame aquí para qué lo vas a tirar si esos se agarran de ahí ahí va a saltar para acá tiralo allá al otro lado arriba de donde vamos a encender la piscina y el primo bien nos vemos en el siguiente episodio